Con podadora en mano pudimos observar a Roque Largo, presidente de Liga Deportiva Cantonal, preocupado en mantener el buen estado de la cancha del estadio. Es así que con propios esfuerzos, la mañana de este lunes, realizó el corte de césped, trabajo básico para que el patio deportivo esté listo para su uso. Como siempre aquí en lo que es en el escenario deportivo, el mantenimiento que se le da a los directivos de liga, el día de hoy como usted observa, pues estamos haciendo el corte del estadio para que el día miércoles que me imagino tienen campeonato, pues se pueda dar las garantías. Sí, definitivamente la responsabilidad que me han asignado los compañeros directivos de los clubes, legalmente es grande, y al cual pues yo aspiro cumplir, no en un ciento por ciento, pero sí tratando de poner de mi parte para que el espectáculo, cuando haya un encuentro deportivo, pues se dé y que el escenario luzca de la mejor manera, porque cuidándolo es la única forma que nos puede servir para mucho tiempo. Sobre las anomalías dentro del patio deportivo producidas por la temporada invernal, manifestó que poco a poco estas mismas se han venido solucionando con el respectivo apoyo de la ilustre municipalidad. Gestionando por parte de la municipalidad bastante, por lo que en primera parte, pues nuevamente, después de que se desalojó la tierra la vez pasada, se volvió a bajar, entonces ya la semana pasada se limpió, manualmente se ha tenido que desalojar tierra de la cancha, como usted observa, al costado izquierdo. Es decir, se viene trabajando arduamente, no tanto, diríamos, sobre el campeonato del Deportivo Barça, no también más bien, en miren de que tenemos el campeonato local, campeonato Copa Marval, y muchos eventos que debe cumplir lo que es el organismo deportivo, como es la Liga Deportiva Cantonal. Sí, gracias a Dios, acá se ha botado, como digo, la mayor parte de tierra, se han hecho canales para que el agua pueda fluir, así mismo estamos ya con lo que es el mantenimiento también del césped, esta semana que viene se entra ya a un mantenimiento de rigor, que se llama, en la cual se va a trabajar con gente ya se alojando la maleza, y listo para los próximos campeonatos que se vengan. Y es que la Liga Deportiva Cantonal en próximas fechas ya estará viviendo nuevos campeonatos, los mismos que desde ya se vienen organizando, así manifestó. La semana de inmediato estaremos reuniéndonos ya con los directivos de los clubes que quedaron en los diversos puestos para participar en la Copa Marval, y aquellos equipos que no desean participar en dicho evento, pues, serán reemplazados por los equipos que le siguen a continuación, pues, y de ahí ya las reuniones ya de los días martes, todos los martes, para que miren al campeonato ya local y a lo que se viene. He ido por la situación de que, como usted manifestaba antes, pues, las responsabilidades se vienen sobre quién está al frente, pero estoy seguro de que con la colaboración de los clubes, con los directivos y parte del pueblo mismo del Cantón, estos inconvenientes que hayan por ahí pequeños se los va a solucionar, y que gane, pues, es el espectáculo de la gente que hace deporte. He reunido con manifestantes para, a través de los directivos, ver de qué forma se van a organizar los aportes, porque en los próximos meses, pues, ya hay mucho gasto, mucha mantención en el estadio, por lo tanto, pues, habrá que ver de qué forma se lo soluciona, porque hasta que se legalice la situación de liga, pues, habrá que mantener de alguna manera.